hola muy buenas a todos bienvenidos al canal videojuegos party forever soy patrick y en este vídeo de mario kart 8 deluxe vamos a elegir otro personaje a ver cual vamos a elegir a mario felino vamos a extrabar una nueva pieza, va a haber una moto, esta bastante buena, vamos a usar esta vamos a dejarlo así, ahora vamos a usar esta mejor vamos a usar esto y ahora vamos a ir por la copa si hicimos la copa platano, vamos a ir por la copa estrella vamos a empezar a ver si tenemos suerte y seguimos en la racha de victorias de seguir ganando todas en primer lugar vamos a comenzar, aeropuerto soleado, copa estrella vamos a ver si tenemos suerte de hacer un buen torneo vamos a empezar a ver, a ver que estaba conectando los auriculares justo ahora estamos empezando a jugar bien, a ver vamos a seguir, ahí estamos ay no pudimos agarrar justo vamos a agarrar más monedas, tenemos las 10 monedas ya vamos muy bien por ahora, estamos en zona antigravedad, a ver estamos fijando el acelerador casi nos topamos con el avión nos topamos con una banana justo estamos entonados por ahora, estamos sacando una gran ventaja por ahora estamos llevando muy bien a ver, vamos a agarrar estos para usar la antigravedad por ahora vamos muy bien, a ver, vamos a llegar a... por ahora vamos muy bien, a ver, vamos a llegar a... ya se viene una caparazón rojo, le hemos... ahora vamos a ponernos el tátano de vuelta atrás no nos van a poder hacer nada ahora lo que tiene la moto, que viste, son precisas en la tracción y... bueno estamos llegando primeros bastante diferencia estamos sacando y está, llegamos primer lugar así que bueno, vamos a ver cómo van las siguientes carreras, por esta carrera hicimos una muy buena carrera vamos a seguir con la segunda la segunda es cala delfín que tiene mucha parte acuática aparentemente por lo que se ve acá así que vamos a ver cómo nos va y empezamos en el agua vamos a comenzar llegamos, vamos a agarrar una moneda, bien cogamos cinco monedas, a ver... no podemos esquivar el caparazón ahora si estamos con todo ya estamos en la segunda vuelta agarramos el aro de vuelta, muy bien vamos a ir por el medio vamos a tratar de ir lo más del medio posible vamos muy bien mirá el caparazón ay justo se quema la liga que caparazón ese que nos vino mirá dos caparazones bueno estamos llevando bien pero nos persiguen el segundo nos tiene bastante cerca así que tenemos que buscar acelerar y ganar ahora sacamos una buena ventaja en la última vuelta ahí llegamos vamos a agarrar bien del medio y trabajamos para abajo pero ya una gran gran ventaja estamos sacando ahora ya seguimos el caparazón rojo pero no nos importa estamos llegando ya y llegamos bien primeros tranquilos jugábamos jugábamos 30 de 30 y ya le hemos sacado 8 puntos a huesitos así que vamos a ver vamos para la siguiente carrera la tercera va a ser así que vamos a ver qué pista es mirá el el electródromo esas son las pistas que alguna de las que a mí cuando yo jugué el Mario Carocho de Wigger era de las que más me gustaba así que vamos a ver cómo nos va en esta vamos a empezar perdón Mario Carocho de Wii U fue perdón creo que dije vamos a empezar a agarrar la antigravedad vamos a empezar a agarrar la antigravedad no podemos agarrar la antigravedad no podemos agarrar la antigravedad ¡ay! no podemos agarrar la antigravedad no podemos agarrar la antigravedad bueno así vamos vamos Tenemos que evitar las plantas. La estamos llevando muy bien por ahora. Nos viene un caparazón rojo, no importa. Ojo. Vamos a agarrar el restaurante y grabar bien ahí. La estamos llevando muy bien por ahora. ¡Ay, qué bien! Pudimos agarrar este mini acelerón. Agarramos dos ítems. Ya estamos de vuelta grandes, así que vamos a ver. ¡Vamos! ¡Viva! Bueno, vamos muy bien. Así que ya estamos en la última vuelta. ¡Ay, mirá un caparazón azul! ¡Qué justo! ¡Qué mala liga! ¡Ah, ahí está! Nos dio para pasar igual. Si no hubiéramos caído hubiese sido peor. Vamos llevándola muy bien. Ya vamos a sacar una distancia considerable igual. Vamos a seguir por esta última ruta. ¡Ay, no pudimos chocar ahí! La tengo en un mini acelerón. Ahora sí, ahí está. Me nos vino justo. No importa. Ahora sí. Ya estamos por terminar. Vamos a abrir primeros. Ya está en primer lugar. La hemos llevado muy bien. Vamos a 45 puntos. Ya hemos sacado 11 puntos a huesitos. Estamos casi. Ya vamos a salir campeón de esta copa. Pero vamos a terminar la última pista. La última carrera. A ver cómo nos va. Cumbre Wario. Vamos a ver cómo nos va esta pista. Que va a ser... Puede ser un poco más complicada. Así que vamos a ver cómo nos va. Esta pista tiene una vuelta sola. Es todo... Vamos a ver cómo nos va. Vamos a empezar. Estamos llevando muy bien por ahora. Vamos a ir por arriba. Muy buena. Vamos a agarrar el raro-rape acá. A ver ahí. Bien, pudimos controlar la velocidad. Hemos llegado. Vamos por la segunda o el... Ya estamos en el segundo tramo de la carrera. Ahora sí. Vamos a volar. Ay, no pudimos llegar. Están tirados con un calamar acá de tinta. Vamos a ver si llegamos. Hay que buscar. Nos tenemos que frenar. Un caparazón. Qué mala liga este caparazón. Está, digamos que ese rayo nos ayudó a que... No nos doliera el segundo caparazón que nos tiraron. Vamos. Ojo que acá hay muchos árboles. Ahora sí, ya estamos por el último tramo de la carrera. Ahora es puro recta esto. Hay que seguir toda la línea roja, me parece. Vamos a seguir la línea roja que es la que nos marcaba. Mirá, qué rayo que nos tiraron ahí. Vamos muy bien. Ahí está. Estamos llegando muy bien y llegamos al primer lugar. Ahí está. 60 puntos. Por suerte nos fue muy bien en esta copa. Y conseguimos las... El puntaje ideal. Así que vamos a ver los resultados. Igual vamos a ver los mejores momentos. Pero muy bien nos fue. Vamos a ver qué pase. Muy bien esta copa estrella. Mirá en el... El electródromo. Una cosa se llamó esta pista. Acá están los mejores momentos. Fue de las mejores carreras que hicimos. Ahí está el caparazón azul que los tira. Pero sí, estuvo muy buena. El electródromo ahí, como decía. Muy buenas carreras hicimos y pudimos lograr la copa estrella. Ahora ya la voy a mostrar. Y ahí muestran la copa estrella. Así que bueno, espero que les... Ya buscamos otro tipo, otro vehículo también. Así que bueno, esta fue la copa estrella. El Mario Kart 8 Deluxe. Para Nintendo Switch. En la carrera, esta fue la... En 50 centímetros cúbicos. Espero que les haya gustado. Si les gustó, suscríbanse. Para estar atentos a más videos. Así que está. Ahora sin más, me despido. Soy Patrici. Y esto es... Videojuegos Party Forever. Videojuegos Party Forever.